Para mis aqueados los niños malos, toda la EDA que hace la cita esta noche Vamos a enviar a mis aqueados los callequeros para los pitufos que hacen cita desde Atlixco de las Flores El número que nos dice señores se llama, esto se baila así, vamos a iniciar En el cerrito de esa noche dice Salud para el coreano y torpe, para el carril del pollo y el geo Saludos a los maxis, saludos a los niños malos, esos pitufos Publicidad de Jacek, publicidad de Raúl, publicidad de Enanotix, vámonos Saludos para el claque, para Karina, saludos a los niños malos, bienvenidos Para Jaimito, ese negro, saludos a los verdugos más, André Venga ese rito esa noche Todos los rinconeros que acaban de llegar Ahora para las chicas se amó, intrépidos forever Verdugos van, cintas de cristal, sabaquitos de satanás Todas las hernos fantasma, hermanos fantasma Manditos fantásticos, Mikami y Morticia Y ambas esa noche El número uno de la zona uniente El grupo tiene la flor de haber nacido en el campo Para Patricia, ahí mamacita De Jorge Roberto, ahí en Estrellas del Sur de Huacán Yambao Siempre Ande mi llambazo, perrón Perdón, madre mía Dormirida loca Al niño Ese niño mal y la familia mexicana A Jenny Zucker de Matamorio Que tiene su llambazo esa noche Yambao Tres llambazos para el Robert Y su gran amor, Ángeles Ándele Quisiera hacer una Quisieras el sol Para alumbrarte Manito quisieras hacer el sol Para quemarte Pero ahora que estoy contigo Ándele, Gustavo Lo dice su flaquita Que siempre va a amarte Yambas esa noche Yambao Toda la fleximanía Me presenta esta noche Aleg Agente Tlaxcalita la Bella Niños malos Y tubos callejeros Fundrosos LDA Albany Boys Latin Boys La familia mexicana Yambera Secorosa Bienvenidos a la frecuencia auditiva Del sonido en México Hoy con la música yambera Yambao Marito queremos Pronto a tu recuperación Para mis aijados Esa noche Siempre con el número uno De la zona viente Malditos Killers Que te recuperes pronto Juanito Tú y tu familia Te apoyamos de coroza Todos los Jumbies Boys Xochisalsa Toda la gente de Cholula Primos de las 27 Para el Pelón del Loco El Tercito Andele A los Panchitos esta noche Y en Quironsimo Toda la banda esta noche De corazón Juan Venga 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 salimos esta noche Todos los niños en la noche Venga ese sabor Chamacos de Satanás Chamacos de Chaufla Siempre Yambao Yambao Vamos a bailar Aquí con la gente de Izúcar de Matamoros Todas las bandas unidas de Cholula Puebla Suena Tócale, tócale, tócale Todos los moquiquis de la 16 Venga ese sabor Saludos para mis chamacos Que acabas de llegar Juanito siempre te vamos a apoyar Todos los niños Yambao Esa noche Yambao Es de Cholulita la Bella La gente de San Andrés Todos mis saicados de la organización CTM Yambao Todos los cafeteros Y saicados Andele Malditos gilers Saludos para los chicos Yambao Para Elis Andini Mari Para Yana Santum Para Magal Y Miguel Vámonos Venga ese ritmo Venga ese ritmo Venga ese ritmo A los rebeldes Y malditos de Tlaxcalan Cinco Matos, locos, suereles Y mascotas Para Wichel Roger Siempre, siempre Yambao Para los malditos Killer Allá en la resurrección Tus seguidores de Tlaxcala Niños de la noche Perros locos De parte de Charles Vámonos Esto se baila así Fritmo Venga el tresillo Manito saludo para David Y los perros locos Cien por ciento Yambao Para Es el chimpón Es Maleta Maribel Marérico Montse Yambao Cien por ciento Yamberos Sonido Yambao Saludo para el chino Tony Cepatolini Y los barrios Ahí en la siete Tlaxcala Venga ese sabor Yambao Todos los callequeros La gente de Atencio Esa noche Toda la banda Sin nombre En Pigua En Zorna En Chipotes Venga ese sabor Porque tiene el movimiento Que se baila así Como Todos los fugitivos El parral Ándale Muévete Para acá Para llegar Venga ese sabor Bueno pues grandes amigos Les suplicamos Que se bajen de aquí De la cabina Por favor Vamos a suplicarles Que se bajen de aquí No les voy a mandar Ningún saludo Por favorcito Si no se bajan Déjenos chambeadas Por favor Danos chance Nada más Es mucho Es poquito espacio Que tenemos Y no se vale No se vale Que no nos dejen chambear Hay mucha gente Que pagó su boleto Por venirse a divertir Danos chance Bájense por favor Jambao Queremos un saludo Para Max Para el Morroco Para los traviesos Allá en Almolojita Que llaman Almolojita A dos chicos locos Por el placer de ser Juanito A gente de Zacatelco Siempre contigo Vamos a dedicar Este tema señores Porque el tiempo Es muy corto Y la música es bastante El numerito que nos dice Para la gente enamorada Que gusta de bailar El ritmo de la cupia Se llama Este es para ti mi amor Vámonos Suena